¿Qué tal amigos? Bueno, pues ya tenía un rato que no traía una figura de Revoltec, Amazing Yamaguchi. Bueno, pues hoy les traigo una muy cotizada. Me tardé un poquito en conseguirla porque se agotó mucho. Bueno, pues se trata de Izuku Midoriya, de la serie de Boku no Hero Academy. Así que vamos a revisarla. Bueno, pues la sacamos del blister, amigos. Una figura muy buena. Salió la Figma, pero no fue muy bien recibida. Al principio fue muy cotizada, especialmente la que tenía su efecto. Pero bueno, pues rápidamente bajó de precio con el segundo Redstock que se vino después. Y bueno, pues para variar sacaron esta figura de Amazing Yamaguchi, que es una de las más padres que yo he visto. Y bueno, pues como podemos ver, los DTS están a pie de cañón. Está muy buena esta pieza. Tiene muchísimos puntos articulables. Me sorprendió. De hecho, la parte de los hombros está excelentemente bien diseñada. También la parte de las piernas, muy bien. La puedes poner en diferentes posturas. Está increíblemente bien. La parte de la gorra también me gustó muchísimo porque es un quitapón. Muy fácil y la verdad es que se acomoda, se siente muy bien. Es muy dinámica esta pieza. Está con muy buenos terminados y vaya que tiene bastantes buenas opciones. Entre ellas también tiene efectos, que es algo que me gusta mucho. Y bueno, pues vámonos desde abajo para que la vean un poquito mejor. Vámonos para abajo. Vemos aquí que las botas, bueno, pues estas ya son de la segunda temporada. A partir de la segunda temporada del anime. Y pueden ver que está fielmente recalcada aquí. Se puede ver en esa figura con varios puntos de flexión. Por supuesto que están bien hechos. Todos al estilo Yamaguchi, que son estas bolitas que tenemos aquí atrás. Pero están bien cubiertas como las pueden ver en las rodillas y en la parte de los codos. Bueno, pues aquí están sus efectos. Y se los puse todos de una vez. Como pueden ver, son bastantes. Primero empezamos por abajo. Vemos que en el talón se le puede poner los láseres. Bueno, estos rayos de color verde. También se le pone en la parte de la pantorrilla. Van dos abajo, dos arriba. Y en la parte de las piernas se hacen un complemento de cuatro. De ahí nos vamos hacia arriba. Dos hacia las manos, que son los de color rosa. Que por supuesto lo puedes poner en otro lugar. Dos más en la parte de los tríceps. En el brazo. Y dos más en la máscara. Por supuesto son bastantes. Es algo muy, muy bueno. Y bueno, pues también viene con una parte intercambiable de cabello. Que es esta que vamos a ver aquí en este momento. Que tiene dos. Esta parte es intercambiable. Bueno, pues son bastantes. Realmente no hay excusa. Viene también con una base y los efectos. Así que increíblemente bien. Y bueno, pues vamos a cambiar. Aquí andamos ya con el segundo cambio. Viene con tres rostros. Y vaya que todos tienen la opción de cambiar los ojos de lugar. Ahorita les enseño cómo. Por parte de la cara, pues está muy bien terminada. Pueden ver aquí el color del cabello. Está perfecto. Viene en color negro con sus matices verdes. Que hace una muy buena figura. Y bueno, por supuesto es intercambiable. Voy a bajar un poquito para que les enseñe. Vaya que tiene bastantes ojos. Pueden ver aquí son. Seis sets. Que son los ojos hacia varios lados. Y también viene con esa palanquita para cambiarlos. Así que bueno, pues en cuestión de rostro. Pues hay muchísima variedad. Por otra parte, bueno, pues la figura se siente bien. No voy a decir que es la mejor de todas. Porque sí lo sentí un poquito flojo. En la parte de las piernas. Pero cumple su función. Y realmente quedé bien a gusto con esta figura. La parte del color. La parte de color blanca. Me parece un poquitito amarilla. Bueno, solo en ese aspecto de color. De ahí en fuera, pues está muy bien. Viene con tres pares de manos. Los dos anteriormente vistos. Más estos de aquí. Y bueno, pues unos más para el lápiz. Que se los voy a poner enseguida para que lo vean. Y bueno, pues esto es lo último. Me gusta mucho la parte del cuaderno. Que estos son cuadernos japoneses reales. Así son. Viene muy bien detallado. Les voy a dejar las fotos en mi face. Para que lo vean de cerquita. Porque usé un macro para que se vea un poquito mejor. Y bueno, pues esta es la figura en sí. El color. Bueno, pues creo que ahí no se ve tan blanco. Se ve un poquito amarillo. Pero de ahí en fuera. Todo lo demás está bien. Estos son el otro rostro. Que también tiene. Por supuesto que en cuestión. Y calidad de rostros. No se van a quejar. Porque tiene bastante variedad. Le puedes hacer muchísimas combinaciones. Y el cuerpo también tiene muchísimos puntos de flexión. Así que creo que se han sacado un 10 con esta figura. Ya habíamos tenido las otras. Que son de otras marcas. Pero bueno, creo que esta es la mejor ahorita en este momento. Aquí en Japón, como les digo, se ha cotizado mucho. Aquí pueden ver los detalles del cuaderno. Que está increíblemente bien diseñado. Pues les recomiendo esta figura. Si son amantes de este anime. Esta figura está muy buena. Me la hicieron por un pedido. Y bueno, pues por supuesto. Cuando se puede, lo hacemos. Muchas gracias por ver este video. Les voy a dejar las fotos ahí en el Face. Abajo tienen la descripción. Den un vistazo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.